A través de los poderes que hemos logrado construir, inicialmente, por supuesto, el Parlamento Nacional, la Presidencia encargada, pero con entendimiento profundo de la necesidad de la Fuerza Armada de cara a la transición, por varios elementos, la necesidad de gobernabilidad y estabilidad, hoy en una Venezuela que tiene comprometida, además, sus fronteras, en este momento, con grupos irregulares, pero también incluso la seguridad ciudadana, pero más allá de eso, que son hoy, porque le han sustento, sin duda alguna, al régimen, con las complejidades que todos hoy conocemos, la penetración de elementos cubanos hoy en la Fuerza Armada, para hacer inteligencia contra inteligencia, la dificultad de interlocución con la Fuerza Armada, precisamente por la persecución, por la estigmatización de conversar legítimamente con la diligencia de la alternativa democrática, la Asamblea Nacional, incluso el gobierno encargado. A sabiduría de esto, iniciamos el proceso, o estas etapas del proceso en el 2019, con la posibilidad de una ley de garantías, teniendo unos incentivos también, digamos, a sectores que pudieran ser proclives a una transición. Eso inicialmente tuvo un reflujo, por decirlo de alguna manera, también parte de la propaganda del régimen, de que no era amnistiable toda la Fuerza Armada, cosa que nos pretendíamos, por supuesto, sino simplemente generar el espacio, las garantías, la interlocución con cada uno de los sectores. Pero para nosotros es importante no solamente conversar hoy con ustedes, sino también visibilizar parte de la política del gobierno encargado de cara a la Fuerza Armada, su necesidad, la posibilidad de interlocución, las garantías para todos los sectores de cara al proceso de reconstrucción, incluso la posibilidad de conformación de un Consejo de Estado, figura constitucional, de cara a un gobierno de emergencia, que reinstitucionalice poderes de cara a una transición, pero como variable fundamental en este momento la Fuerza Armada Nacional para ejercer soberanía, pero también para lograr estabilidad y gobernabilidad de cara a una posible transición que estamos construyendo en Venezuela.